Yendo de una base a otra, a hacernos justo este tatuaje, esta historia la he contado bastantes veces a mis allegados, pues yo, por cosas de la vida, yo iba al jefe de equipo y iba en el asiento de al lado del conductor, delante, y por cosas de la vida ese día, pues iba detrás. Pues pasando por la autovía, una autovía muy famosa, la A80 creo que era, en Irak, pues reventó esa parte, pero instantáneamente. No te puedo decir si fue un IED, un PEP, no lo sé. Solo esa parte. Entera. Yo me quedé sentado, sin pantalones por aquí, la pierna abierta, la bota reventada, pero que se paba los pies. ¿Y la cara bien? Sí, 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 sí. Entonces, la pierna estaba abierta como una rosa, se veía el hueso, pero no sangraba ni nada. O sea, se había debido cauterizar, pinzar, no sé lo que... Yo lo que sé es que directamente pasó eso, el coche se paró, nos bajamos todos, dimos fuego a qué, a todo. A todo. Es decir, lo primero que se te pasa por la cabeza es, ¿ha pasado esto? Y respondes. ¿Estoy medianamente bien? Respondes. Directamente respondes. A todo. Medianamente bien y te das cuenta. Si yo ni me vi. Si fue a todo lo pasado. Te bajas y respondes a todo, a todo. Pero a todo, te estoy diciendo a todo, a todo. Pobrecito que viniese en otra dirección. ¿Qué pasó? Pues que vino otro. Entonces, ¿el coche no se hacía falta? Pues se cogió ese coche. Una vez montado en ese coche, ya hicimos evaluación de daños. Pues que uno de los nuestros, pues ni estaba. Porque el piloto bien. Perfecto. Bueno, perfecto. La mitad quemado. Pero igual que lo que te digo. O sea, quemado, ya te digo. Calzoncillos, todo quemado. La pierna al aire. El brazo quemado. Pues creo que sí que le quedó una buena cicatriz en lo que es el brazo. Pero escúchame. O sea, yo tengo una cicatriz importante. Y sí que es verdad que de aquí para abajo esto no noto nada. Nada de nada. Pero bueno, no me toco. Es lo que te digo. O sea, al final... Claro, pero prever eso... Es imposible. Por eso te digo que es imposible. Que llegue a un punto en el que si vas a tener la psicosis de prever todo y de hacer todo, te vas a morir. Mejor que te pegues un tiro y ya está. Porque no vas a arreglarlo. Porque tienes un problema psicológico. Entonces, es ser preparacionista sin llegar a esa psicosis. Sin la psicosis de el tío con el gorrito de papel albal viviendo en una caravana en medio de Arizona. Que eso es lo que mucha gente se cree que es un prepper. El que sale en las películas de Estados Unidos. El de los ovnis y las conspiraciones. Pues no es tanto. Y que quede claro, coño, también que no es lo mismo Albacete que Irak. Evidentemente. Es decir que... Evidentemente. Pero sí es verdad que ahora mismo yo le aconsejo a toda la gente que cuanto más puede evitar un problema... O sea, por menos de nada le insultas a alguien que te ha hecho una putada con el coche, te baja y te pega un tiro. O sea, está la cosa que no es Irak. Pero un poco Guatemala, sí. Vamos, que es ser consciente de todo y evitar todo lo que sea posible. Evitar el conflicto. Te comes la lengua, me pasa a mí. Y lo dices para tú dentro, pegas un grito dentro que no te veo. Porque encima, pensamos que cuando decimos cualquier barbaridad en el coche, el que nos está viendo en el espejo, aunque no nos oiga, no nos entiende. Nos entiende perfectamente. Entonces, intentar evitar cualquier tipo de conflicto y demás. O sea, es la única manera, evitando eso, de evitar el daño. Al final es innecesario. Es exponerte para qué. Y al final el perpetuismo es eso. Es ir un paso por delante. Si tú te estás poniendo pecho descubierto con uno en la discoteca o lo que sea, le estás dejando que te pegue una puñalada. O sea, cállate, no hagas nada y ya está. Y cógele distancia, vigílale, mira de qué palo va, mira, estúdiale. En una discoteca, hablando ya del tema este de entornos así cerrados, de noche, ¿lo más eficiente o eficaz sería estar en alguna de las esquinas? Lo más eficiente total. Porque no te ven y tú ves. ¿Dónde se pone en la seguridad? Es un sitio en el que controlas toda la sala y puedes ver todo. Es lo que te digo. ¿Qué hacen los seguridades en la discoteca? Ver un dibujo. Ya está. Gente borracha, gente tal, gente cual, gente bailando, gente tal. El que no está metido en ese dibujo, es a por el que van. Porque no está dentro del rollo. Está o vendiendo cosas o buscando algo que coger o etc. O sea, eso es ver el dibujo. Al final, entrenado es muy fácil. Porque tú te pones, ya te digo, o sea, te vas, estación de Atocha, una estación de metro grande, estación de tren, un centro comercial. Y te quedas, ya te digo, hacer la prueba, en una barandilla mirando durante 20 minutos. Solo 20 minutos. Y vas a identificar a cada uno. El que está esperando al amigo, el que está esperando a la novia, el que no tiene nada que hacer y está mirando al otro, el que está mirando a las niñas que están ahí, no sé qué. Es que vas a identificar a todo el mundo. Entiendo que esto también, para cualquier tipo de calle, zona, es decir, ser consciente de... Todo, todo, exactamente igual, por supuesto, claro. Pero lo que te digo, la conciencia situacional es que es lo más importante de todo esto. Nos vale para todos tener la espalda cubierta dentro de lo posible y lo más posible, saber dónde estamos, saber con quién estamos y saber lo que llevamos encima y lo que somos capaces de hacer. Es lo que te digo, o sea, al final, ser pre-pre-ser realista, ¿vale? Si tienes problemas de, yo qué sé, de todo tipo, tienes 200 kilos de sobrepeso y demás, ¿para qué te preparas? Ya. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Eso te quería preguntar. Es que eso pasa. Sí. Es que eso pasa. Que se va para gente que... Es que eso pasa. Es que físicamente, mentalmente no... Claro, que no es realista. O sea, es que es eso mentalmente, claro. Vamos a ver. Esto, hay una cosa que yo digo mucho, que es... Con alguien que en cualquier situación, que porque ha perdido al Fortnite, se echa llorar o se cabrea, tú con esa persona no te puedes fiar. En estas situaciones. Será un compañero genial para tomarte copas y lo que quieras. Pero en una situación de descontrol, no va a funcionar bien. Pero para nada. Te va a salir por donde menos te lo esperas, porque no va a funcionar bien. Sin embargo, el que no tiene amor propio y no es capaz de levantarse y ser al gimnasio, no tomarse el bollo y tomarse la fruta, etcétera, pues depende. Sí. Depende. Porque no es definitivo. El otro es definitivo. Ya te digo que el otro es definitivo. Me da igual que sea de gimnasio o de lo que sea. Sí, porque se le va la cabeza, ¿no? Exactamente. No es estable. Pero el otro es una falta de fuerza de voluntad. Vale. De acción interna. Pero eso puede cambiar si te obliga a la situación. ¿Vale? Entonces es no determinante y el otro sí es determinante. O sea, con esa persona no vas a poder confiar en ella. Entonces sabes que va a ser un lastre que te va a poder salir y te puede salir de muy malas maneras. Se puede volver en tu contra incluso. Eso te iba a decir. Por eso. Es que eso es lo peor. O sea, se te puede volver en contra. Y del otro sí le puedes dar un voto de confianza. Porque sí puede despertar esa necesidad para poder echar pa'lante. Ten en cuenta que ahora mismo qué necesidad tenemos. Qué necesidad tenemos. Si no estás trabajando y estás más ganando que yo. Ahora mismo. Ahora mismo creo que el subsidio sin tener nada eran 600 euros. Ni idea. Pero vamos, que así consiga. Pero que es una barbaridad. Sí, luego se quejan de toda la gente que se va afuera. Coño, si no hacemos para traer gente aquí. Pero si a mí me toca las narices tenerme que levantar por la mañana cuando sé que hay otro que no se ha levantado todavía. Que está con la consola y cobra lo mismo que yo o más. Entonces, si ahora mismo no existe nada de eso. La cultura del esfuerzo. La cultura de los méritos. Porque no existe. Se la han cargado radicalmente. O sea, ahora mismo cuanto más afeminado sea un hombre y más masculinidad sea una mujer, más gana. O sea, es invertirlo todo. Luego te preguntaré por eso. Nosotros ahora mismo abogamos por lo contrario. Porque cada uno sea lo suyo. Cien por cien. Cada uno sea lo suyo. ¿A qué me da igual que seas de derecha, de izquierda? Me da lo mismo. Lo que quiero es que tengas cabeza. Y si eres de izquierda, lo sepas argumentar. O si no, pitón. Y chitón y te calles. Ya está. No saquemos el tema político. Y sin problema, tío. Perfecto. Pero si lo sacas, que lo saques con conocimiento de causa. No que sigas una corriente. Sí, que no te llame en facha. A mí me da igual. Que luego mucha gente me critica. No, es que es facha. Escúchame, yo escucho a todo el mundo. Es que es facha. Pero que es verdad, es lo que dicen, ¿no? Que debatimos y no debatimos. Porque si tú y yo pensamos diferente... Ahora no se debate. Yo te escucho, tú me escuchas. Claro. Pero que eso enriquece a todos. A todo el mundo. A todo el mundo. Y el que sabe debatir, te va a dar la vuelta. Y te va a ganar. Perfecto. Pero a mí me gusta eso. A mí me gusta ese rollo. Pero es que ahora, ¿con quién vas a debatir? Ni los mismos políticos, ¿eh? No, no, que no. Ni los mismos políticos. Pero si me pasa a mí ahora, que subo cualquier cosa a las redes sociales o lo que sea... A ti. Y acojonado. Pero más que cuando me iba a Afganistán. Diciéndome que voy a caer por todos lados. ¡Jo! Por cualquier cosa. Es una curiosidad de un tema... Pero cualquier cosa. Claro, es que ahora mismo están las cosas, tío, que están muy polarizadas. Es o derecha-derecha o izquierda-izquierda. Y no existe nada. Y tú subes algo con armas o apología de las armas. O prepper, defensa personal y demás. Y hostia, escucha, date por sentenciados. Ahora mismo. Ya eres de derechas, no. Eres el hijo de Hitler. Pues a lo mejor no. A lo mejor soy de izquierdas. Es que tú no vas a ser de izquierdas. Es que no va de eso. Es que es eso. Va de tener un poco de cabeza y saber a dónde estamos yendo como sociedad entero, ¿eh? Punto. Pero aquí, Alemania, Francia, Estados Unidos y todo el mundo. En Estados Unidos están teniendo unos problemas con tejas de narices. Encima, ¿sabes que al final nos van moviendo por un sitio? Ya ves la película nueva que va a salir de... ¿Qué película? Civil War. Oye, dicen que es potente, ¿no? Claro, pero ¿de qué trata? No lo sé, no lo sé. Pues de que unos estados se rebelan al estado central. Vale. Entonces, ahí está la pregunta de qué, ¿eres americano de los míos o de los otros? O sea, nos quieren dirigir hacia eso. ¿Cuántas veces estás oyendo a día de hoy en las noticias de vamos a entrar en guerra? Bueno, eso se lleva escuchando desde hace... ¿Desde hace cuánto? La vida. Bueno, no. ¿Desde hace cuánto lo estamos escuchando por los ministros y demás? Bueno, desde que Macron dijo que hay que mandar a gente de Francia a Ucrania, ¿no? Yo me refiero que siempre... En la guerra dirás, ¿cuándo lo oíste eso? No, oíste el no a la guerra, el tal, el que no vayan nuestras tropas y demás. Pero ¿cuándo has oído el de hay que prepararse para la guerra, que nos vamos a la guerra? Yo no he pedido irme a la guerra. Yo me he ido cuando me ha salido las narices. Y la ministra, ¿no? Margarita Reu le dijo... Pero ha dicho que no vuelve la mili. Entonces, ¿qué va a ser? Como los ucranianos. Todo varón por encima de 18 años, al frente. No sé. Hay mucha Matrix mediática, ¿eh? Es que es a lo que voy. Es que es a lo que voy. Es que nos están metiendo todo con calzador. Entonces, ahora con Irán.